Tu santa palabra Señor, en mi corazón guardaré, tu santa palabra Señor. Dios es poderoso. Hermano, el libro del Eclesiástico, si das en el capítulo 3, es habla de las hermosuras, las bellezas de Dios a la persona que conserva los mandamientos, sobre todo el de honrar padre y madre. Dice, la persona que honra a su padre y lo respeta, se le perdonan sus pecados. La persona que honra a la madre acumula tesoros y bendiciones y una vida larga. Hermano, mira qué hermosura es donde estoy grabando este día. Mira qué hermosura, mira, mira hermano, qué belleza. La belleza del puente de Brooklyn. La hermosura del puente de Brooklyn. Mira, si Dios es tan hermoso que dio la capacidad de construir esto tan bello, cuánto más poderoso y grande es Dios. Mira, mira la hermosura del puente. Mira la torre de este puente de Brooklyn donde se han filmado tantas películas. Esta belleza, esto es mostrar el poder que Dios da a la mente humana para construir. Y le agradecemos a Dios toda esta belleza. Mira qué cosa más hermosa. Todo esto, todo esto. Mira qué hermosura. Mira qué hermosura. La gloria de Dios se ve en la creación. Mira en el cielo azul. ¿Quién puede hacer un cielo tan hermoso como este? Está este cielo. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Allá se van. Este puente es para trenes, es para peatones y también es para automóviles. Mira qué cosa más hermosa. Qué cosa más bella. Solo Dios es capaz de hacer estas cosas. Hermano, enamórate de la belleza. Da gracias a Dios porque dio al ser humano esta capacidad de toda esta hermosura. Que Dios te bendiga. Que Dios me bendiga. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que María, la Madre de Dios, interceda por ti, por mí y por todos. Bendiciones, hermano. Bendiciones. 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 Bendiciones.